¡Uh! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? Espero que... Bueno, no, delirio. Espero que estés bien, ¿ok? Yo acabando, como siempre, en mi vida, llena de emociones, de sentimientos, y de ocasiones. Este fin de mes me había propuesto grabar un video, y como que no sé, no se me dio ninguna situación en la cual para grabar un video como que me copé. Y no sé, hoy es domingo, estoy como al pedo, y dije, che, put the camera on. Ay, basta, ¿qué me pasa que me tiró para el inglés? Nada, y dije, no sé, vamos a hacer algo. Así que si te copas te podés quedar, si no, no te obligo a nada. Pero va a ser un buen video. En fin, creo que antes de empezar hay que como aclarar lo que todos nos estamos preguntando, y es, ¿por qué estás tan lindo? No tengo ni idea, la verdad. No, mentira, mi dedo. Vamos a hablar de mi dedo. Pequeño story time. Me abrí el dedo, y les voy a contar cómo me abrí el dedo, porque siempre me preguntan, pero yo dije, tipo, bueno, lo voy a contar en un video, porque me gusta hacer, tipo, una buena historia. Fue así. Era domingo, hace una semana atrás, yo había salido, viste, estaba como, y dije, me voy a tomar un jugo de limón con agua. Como si eso fuese a ayudar mucho a mi cuerpo, ¿no? Como, tipo, no importa. Entonces, fui y agarré un vaso, y corté el limón, y como que yo no quería que el limón salga para todos lados, entonces medio que puse el limón muy cerca del vaso, barra, apoyándolo, todo para que no salga el limón afuera. Y se ve que, no sé, de alguna manera, yo sin darme cuenta, hice fuerza, y apreté, tipo, el vaso y el limón, y claro, estaba haciendo fuerza para exprimirme un limón con un vasito de vidrio de mierda, y se me rompió el vaso, tipo, en la mano, y claro, con la fuerza que estaba haciendo y con el vidrio roto, me abrí el dedo. Y cuando me veo el dedo, veo que era como una carne magra, tipo, ahí como, ¡Uh! No, igual sí, como muy profundo, y dije, bueno, ahora iré al hospital. Entonces fui al hospital, nada, estoy ahí esperando, no saben lo que me sangraba, un delirio. Y nada, ya para cuando, habían pasado 20 minutos esperando, yo estaba para que me ponga una curita y me vaya a casa, y nada, me atendieron y me dijeron, bueno, no te podemos coser, porque te rebaraste el dedo prácticamente, como que no es que te lo abriste y tipo, podemos unir algo, este, te, como una fiambrería. Y yo tipo, ¡Ah, bueno, ok! Y me dijo, nada, te lo voy a desinfectar y te voy a poner una gasa. Y me lo desinfectó, y el hijo de mi puta me dijo que no me iba a arder y me ardió hasta, tipo, los pelos del culo, literalmente, tipo, me bajó la presión de lo que me dolió. Yo ya estaba re bien, me bajó la presión, encima el hijo de puta me apretaba el dedo y, ¿no saben lo que duele? Cortarse el dedo tan profundo. Lo pienso y se me baja la presión. Chicos, en serio, top dolor número uno que experimenté en toda mi vida. Yo una vez, cuando era chiquito, me abrí la pierna y me hicieron 20 puntos. Eso a comparación de la lastimadura de mi dedo era tipo, un raspón. Y nada, no sé, cuestión, me bajó la presión, vi las estrellas, me enojé con el doctor, le dije tipo, ¿para qué me decís que no va a arder si literalmente me va a arder? Me dice, ay, no arde nada. Flaco, no me mientas. No sé por qué los doctores tienen esa fascinación de mentir. Tipo, decís tipo, si va a arder un poco y yo me mentalizo. Yo le di el dedo, tipo, para que me ponga un anillo por poco. Tipo, ay, si toma, le dije, si me decís que me va a arder como si fuese ácido sulfúrico en mi dedo abierto, yo no sé, me tapo la boca y me preparo un poco, ¿entendés? No sé, cuestión, fue eso y después estuve triste toda la semana. Porque no sé, cuando te pasan estas cosas son, es una paja, es como que te desinhibe toda la, toda la, toda la, ¿me entendés? Pero nada, ya estoy bien, ya pasó una semana, ya no me duele, ya me está cicatrizando, ya estoy bien emocionalmente, lo hablé con mi psicóloga. Sí, chicos, empecé la psicóloga. Muy divertido, fui como tres sesiones ya, la amo a mi psicóloga, ya quiero volver a la psicóloga. Y nada, no sé, nunca creí que me iba a gustar tanto ir al psicólogo, pero literalmente lo amo y no sé, me va a dar que pasaba un tema al otro, bueno, I'm sorry. Nada, muy copo de ir al psicólogo, realmente, tipo, yo sé que no todos tal vez tienen la oportunidad de ir al psicólogo, pero si tienen la oportunidad de ir al psicólogo, no las desperdices, tipo, nada que ir al psicólogo está buenísimo y yo sabía que me iba a gustar, pero jamás me imaginé que me iba a gustar tanto. En fin, paren que tengo que ir a hacer pis. No paré de hablar, eh, vamos a los primeros, no sé, cinco minutos de video y yo ya estoy, wow, molí que te iba a decir. Ah, bueno, nada, a todo esto estamos solos en casa con Valentín, tipo, mis papás se fueron, mis hermanos no están, entonces, vamos a pedir, o sea, hamburguesa, cuál de lo vamos a comer, ni idea, vamos a hacer un p.o. y estás comiendo con nosotros y luego, ah, pero bueno, me estoy mirando encima, ¿me dejas un segundo? Creo que hace 20 minutos, uy, llegó el pedido, fuck me I'm my fucking pussy, hola. Move your ass, Valen, prepara el ketchup, la salida toca. Ay, I'm sorry. ¿Para de ser el ketchup? Sí, por favor. ¿Qué es el chiquero? Ay, Valen, la barracota, por favor. Ay, no, boludo, no habla. Ay, Valen, qué crackhead. ¿Qué tiró? No, boludo, mira, manchete todo con ketchup. Y la sal, pelotudo. No, boludo. Bueno, bueno, pero trae una servilleta mínimo, te pido, porque ya hiciste un chastre ni siquiera empezaste. Pío, pidi. ¿Qué está con la vaina? sí. Sí, hoy, abrí las cosas. ¿A qué? Las hamburguesas, pelotudo. No, en realidad... ¿Hacemos chin chin? Bueno, bueno, pedí permiso primero. así haces el otro bebé y comemos otra. Ay, bueno, bueno, basto, basto, salí. Tengo postre. ¿Qué? Sorpresa. Encima yo pensaba, ¿lo comparto con él o me lo guardo? ¿Qué cosa p***? Te lo voy a compartir, mi amor. No, no, ¿Quién es tu favorito? Elliot. ¿Vos? ¿Puedo decir que soy tu favorito? Ajá. ¿Por qué no te da vergüenza de decirlo? ¿Puedo decirlo todo? ¿Puedo decir tranquilo? Yo me voy a morir. Yo fui a... Yo fui a... ¿Vos en serio? Yo soy tu favorito y no se lo negás a nadie. Yo fui a alguien tipo, me hace tipo... me puse un lío. Salí y andate. ¿Crees que te sirva, Alan? Por eso era el favorito. Lo tenías re vendido. Sí, no sé. Pero me mata que no se lo negás a nadie. Es tipo... No, es Emilio. Bueno, está bien. Yo solo se me chupan un huevo. No, bueno, tampoco tanto. Pero... El Walter. Está bien que, tipo, no te importe decirlo, como si lo sentís. El Walter y luego que lo... El otro no sabía ni el apellido. Le preguntaba si era algo bonito. Creo. Bueno, ahora soy yo, Sofía. La amo. Lástima que a veces sea tan pelotuda. Las popas son plástico, pero plástico lo bueno. ¿Qué tú? Ay, Valentín. ¿Qué haces? ¿Viste que murió esa pelería? Ay, qué vieja chocla. ¿Sos patriota? Ay, dos opiniones. Ay, sí, qué pena. Ay, ojalá que arda, que limpia. Se están peleando con Lala y de... ¿Va a ser ahora Camila la reina? Ahora sería Dayana la reina. Qué loco, sería ahora la reina, tipo, del país. Y la gente estaría... ¡Pateada con la ciudad! Hola, la buena bomba. Quedamos los detalles de todo. Y va, la mandaron a matar. Ay, que mínimo. Es más re linda esa, eh. Era una, era una icónica, ¿verdad? Era... ¿Sos un chanta vos? ¿Viste que la... Cuando estaba con el... ese... Carlos? Sí, el que la engañó. Era bueno. Cuando estaba, tipo, con ese, tipo, la ropa era como neutral, tipo, más tapada, ¿viste? ¡Re loco! Y después cuando le dejó, empezó a mostrarlo. ¡En bola! ¡Saya! Pero re loco, o sea. Había uno que las de la realiza, no podía mostrar los hombros, y rompió ese código. ¿En serio? Cayó después de que se... después de que todos se enteraron que la cagaban, cayó con un... con un tipo... un vestido tiro bajo. Como tiró acá. Tipo, se le veían los hombros. Y la realiza no podía hacer eso. Yo lo vi en el crown. Mi vida. Sacaron a un ángel de la tierra, era muy buena persona, topía, ¿no? Ay, sí. ¿Por qué no vivió? Para mí, mierda, y la vieja esa de Inglaterra, Elizabeth, tendrían que haber dado sus años de vida a ella. Un poco lo que sacrifició, muy morbido. Pero mierda, una mentira, mierda, me la banco. Ay, no, no hay que me caretearla. Mierda es una hija de puta. Ay, ¿por qué? Es transfóbica. ¿Es transfóbica? Sí, boludo. Está re loca, o sea, es una persona que tiene su figura, pero como que hay ciertas cosas que vos decís, tipo, bueno, y vos decís, ay, bueno, es una viejita. Bueno, amiga, no me rompan las bolas. No es justificación y que pongan ese estereotipo de, ay, es una vieja, por eso puede decir eso. No, ni siquiera, tipo, que se adapte o que se quede un tiro. Tipo, vale, boludo. Por los años que se la vio. Pero sí, Mierda Legrán es bicha. Es muy. Debe tener, o sea, sorry, le he tirado por la llave a Mierda Legrán, ¿viste? Pero sí, o sea, como que la gente lo trata de justificar, pero ha hecho cosas como re oscuras, tipo, no sé, no es el tipo de persona que creo que debería tener la plataforma. Se morirá re profundo. No es el tipo de persona que debería tener la plataforma que tiene. Pelear. No, ay, no. Es un atrevido, boludo. Qué loco que haya muerto. Acá es cuando te empezaste a pensar que botones vamos a morir. Igual sí. Hay una canción. De Billy. Era re bollo eso. Que habla de, tipo, todos nos morimos. Tipo, qué es lo que pasa ahí. Como, no sé, como la vida. Y es como que, es verdad, la gente no habla de la muerte. Y de que todos nos morimos. Es un tema que la gente no habla, ¿viste? Yo creo en la reencarnación. Yo también. Espero reencarnarme en uno de los perros de Kylie Jenner. No, bueno, párate un tiro. Yo creo que todos elegimos la vida que vamos a vivir. ¿No crees? No sé. Bueno, si vamos a elegir la vida, me voy a comprar 100 dólares. Pero no sé, ¿no sentís que, tipo, todos elegimos la vida que queremos vivir? Tipo, como che, yo elegí esta porque hay algo que me quiere enseñar. No sé. Es una moneda de ver bien la vida. Bueno, basta, estamos muy sentimentales. Aquí está la luna, la puta barbaridad. Igual sí, no sé qué decir, tipo, esa frase te ayuda a situaciones malas de la vida. ¿Sabías? ¿Sabías que nunca me quebré algo? Ay, pero toca madera, pelotudo. Ay, yo no tenía pensado, tipo, yo solo una vez me abrí la pierna y después, tipo, me abrí la pera y yo decía, ahora me abrí el dedo, tipo, siento que soy un nene. Tipo, no sé. ¿Te cuento la historia de cómo me abrí la pierna? No. ¿Pero la sabes? No. Verano, 1900. ¿1900? No, boludo, no existirá. No, no existirá. Pará, hijo, puta. No, yo por lo menos de 2000 para adelante. Sorry, los mate a todos los que eran de 1900, pero sí, ya si tenés 1900 estás medio pasado, ¿no? ¿Te gusta? ¿A dónde te encuentro la historia? Y como 1976, boluda. ¿En serio? No, 1900. No, talado. No, yo no nací de 2000. A ver, ¿qué año? ¿Qué año? ¿Qué año? ¿Qué año? ¿Cuántos años tiene Augusto? ¿Cuántos tiene? Ay, yo nunca sé, para mí tiene siempre 28. ¿Tiene 28? No, para mí tiene 27. 6. ¿Cuántos años tiene el estúpido? ¿Cuántos años tiene? Le voy a preguntar. Yo toqué cada vez que grabamos le tenemos que preguntar algo bastante icónico. ¿Cuántos años tiene? Yo, encima, el otro día le pregunté ¿Cómo era tapelleo Sarmiento o Sarmiento? Uy, debe estar re-flasheando. ¿Para un 23? ¿Qué? Te rondeamos de... No, pelotudo. Tiene, tiene como 27, pero le dijo como para joder. ¿En serio? Sí. Ay, yo me reía por eso. Ay, yo me sé porque era real. No, boludo. 23 tiene Sofía, ¿no? Claro, 23 tiene Sofía y Augusto tiene 28. Ay, qué viejo. Qué corte tiene. Re guachito. ¿Qué me dio tanta risa? Re guachito. Ay, no sé ni cuántos años tiene. ¿26 años cumplió? Uh, sí tiene 28. Este año cumple 28. Augusto me lleva 8 años y tanto me costó hacer la cuenta. Augusto me lleva 8 años. Guau, yo te llevo 8 años. ¿Sabías eso? Yo te llevo 8 años. No, ¿cuántos tenés? Yo tengo 20 y vos tenés 12. Pa. Dale, boludo, tenés 14, 15, 16, 17, 17, 18, 20, 20, 20, 80. Yo te llevo 8 años, boludo. Vamos igual. Me llame. Me preocupo, boludo. Tengo que afrontar la vida yo, pará. ¿Hoy, ¿sabes lo que me pasó? ¿Qué? Me puse a ver una serie. ¿Qué te llevo? No, 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 tipo, como que, no sé, era como, vimos y decía, ah, el fin del mundo, no sé qué, y era un capítulo. Y empezamos a verla y vimos, tipo, el capítulo duraba 20 minutos. Ah, joya, pasó el capítulo de 20 minutos y empieza otro. Y no encontrábamos la conectividad con el episodio anterior. Y después empezó otro capítulo más bizarro todavía. Nosotros estábamos, tipo, ay, bueno, ya va a conectar con lo que tiene que ver con la serie. Y, tipo, habíamos dado como una hora y nos dimos cuenta que no, cada capítulo era una serie diferente. Espera, Love is a... No, igual, tipo, es matemática, pero yo no lo sabía, entonces yo, tipo, tratando de conectar a los neurones, yo decía, uy, amigo, qué compleja la película. ¿Viste que una, dice, una película que era, tipo, que si la vieja mamá se muere, es la de Fall. La de Osteca, que se usan a una torre así grande. Ah, y se quedan atascadas. Uy. ¿Muere una? No. No, ah, muere. Al final muere. Muere una, sobrevive otra. Bueno. Pausa. Que de terapia. ¿Cuál es te para el dulce? Yo siempre te para el dulce. Es como que, no sé, me puede, you know. Che, siento que no me conectan las neuronas, ¿se dieron cuenta? Algo que amo en mi casa, es que siempre hay cosas dulces. Miren lo que hay. ¿Están listos? Ah, re, como si lo fuesen a comer. I'm sorry. Pero está lleno de postres. Hacemos una pequeña degustación. Hay estos, que no sé ni qué es. Tipo, no sé ni qué hace esto en mi casa. Tipo, apareció en la tarde ahí, la caja misteriosa, y yo confío. No sé, esto debe ser una mousse de chocolate. Esto una base, y arriba tiene como crumble. Ah, el chef se sabe todas, ¿eh? Y una pedazo de naranja ahí, que me da un asco, jodido, la fruta caramelizada. Es una mousse de chocolate con naranja. No, no muy fan de esto yo. Voy a hablar como un cavernícola. Estas tortitas, hello. Está buena. Es tipo un ample crumble. Es una paleta de chocolate. Yo no soy muy fan de, che, me mata que probé todo, mordí todo y lo dejé ahí, pero no me chupa un huevo. Paleta de chocolate. Es de chocolinas. Es de una chocotorta. Vanilla en chocolate. Deja mucho que desear esta caja, muy voluminosa, pero... Y a ver, he probado todo. Chicos, es mi casa, puedo hacerlo hoy día. Y esto debe ser una cheesecake con arándanos, más pobre. Lo más rico. Bueno, y así termina mi noche. Me hice mi pequeña skin care, me laé los dientes, agradecí por cada una de las personas que vieron este video. me pegué la peluca y me fue a dormir. Obviamente, hay que hacer mi saludo antes. Love you. En fin, espero que te haya gustado. Te mando un beso en un abrazo enorme y nos vemos en el próximo video.